hola bienvenidos a mi cocina a la cocina del trejo el día de hoy les traigo una receta gourmet espectacular jamás antes vista degustada en restaurantes de 5 estrellas mundiales como hacer chaulafán vamos a hacer vamos a empezar por pelar un poco de jengibre para pelarlo no lo haces con un cuchillo es más fácil y mejor hacerlo con una cuchara tal como lo estoy haciendo en el vídeo para hacer este arroz frito o chaulafán como lo conocemos en ecuador vamos a usar los siguientes ingredientes una pechuga de pollo picado en cuadrados 100 gramos de camarón pelado media taza de arveja 4 dientes de ajo y un poco de jengibre picados fino vamos a comenzar por cocinar el pollo en un wok o un sartén bien caliente vamos a calentar un poco de aceite seguido por el pollo al cual sazonamos con un poco de sal y pimienta negra lo vamos a cocinar a fuego alto para que se dore rápido y quede jugoso una vez listo lo sacamos a reposar y en el mismo wok con un poco más de aceite cocinamos los camarones una vez listos lo reservamos y lavamos bien el wok ahora para preparar el arroz frito debe ser súper rápido en el wok caliente colocamos aceite dos huevos con el ajo y el jengibre y lo mezclamos bien para que se revuelva agregamos la arveja seguido del pollo y los camarones integramos bien y adicionamos nuestro arroz blanco cocido seguido de una generosa cantidad de salsa de soya lo vamos a cocinar todo junto a fuego medio por unos cinco minutos o hasta que el arroz esté bien caliente mezclamos constantemente para evitar que se asiente y se queme una vez listo lo servimos con ajonjolí tostado y cebollín picado se ve delicioso y boom tenemos listos un chablafán mixto espectacular también conocido como arroz frito puedes hacerlo con la carne que tú quieras con la carne que tengas lo mejor que puedes hacerlo es con una carne que ya esté cocinada y la tengas guardada en tu refrigerador y no sepas qué hacer sí pero en este caso cocinamos un poco de pollo y camarones porque en la cocina del trejo nada se guarda así que vamos a degustar esta delicia está increíble está perfecto está delicioso que es ya qué rico que cocino así que si les gustó no olviden dejarnos un pulgarcito arriba compartir este vídeo para que llegue a más gente y no olviden suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de ayudarnos sin más que decirles muchachos buen provecho para que llegue a más gente y no olviden de suscribirse a nuestro canal